En fin, la modificación que se introduce por una enmienda es incorrecta, ya eso lo he dicho yo. Ahora, eso determina la suspensión porque ese es el problema que aquí tenemos. Eso da lugar a que se suspenda, da lugar a que el Tribunal Constitucional interfiera y paralice el debate parlamentario. Yo creo que la respuesta la tenemos en la Constitución, en la ley orgánica del Tribunal Constitucional y en la ley orgánica del Poder Judicial. Y es que a veces se pueden adoptar medidas cautelares o cautelarísimas cuando el perjuicio es irreparable. Y la cuestión es, este perjuicio no es irreparable. ¿Por qué? No es irreparable porque si esa ley llega a aprobarse, que por cierto a veces se ha dicho el Tribunal Constitucional, hombre, no lo paremos en todas las cosas porque a lo mejor se corrige. Se corrige a lo largo del propio procedimiento. Se corrige aquí, se corrige en el Senado, donde sea. Pero, en fin, aunque no se corrija, al final hay un recurso de amparo que puede concluir diciendo esa práctica que se ha hecho es inconstitucional y lesiva al artículo 23, al derecho de participación política del Partido Popular. Bien. Pero como ya está aprobada, está aprobada. Pero acto seguido se plantea un recurso de inconstitucionalidad. Y en ese recurso no me cabe duda que el Tribunal tendrá que decir, oiga, esto de la inconstitucional se anula. Por lo tanto, no hay un perjuicio irreparable, que es un requisito fundamental. No hay irreparabilidad. Segundo tema. Otro principio es que hay que ponderar cuáles son los dos temas en presencia, los bienes en presencia. Y un bien en presencia es el derecho a participar en la vida política de los parlamentarios, que está limitado por dos cosas. No puede presentar enmiendas de totalidad a esta enmienda que se ha presentado. No puede presentar enmiendas parciales. Pero sí pueden oponerse en el debate. Pero esos son los dos límites. De uno de ellos ha dicho el Tribunal Constitucional, en la sentencia 114 de 2017, creo que fue, 2019, que eso, en fin, no afecta al derecho de participación, al que no pueden hacer enmiendas a la totalidad. Por la forma como se quiere articular el mecanismo, es verdad que ante este secuestro, como tú mismo dices, el Gobierno algo tendrá que hacer para desbloquear la reforma del Poder Judicial. ¿El error está en el mecanismo utilizado? Yo creo que está en el mecanismo. Yo creo que, a través de una enmienda presentada, cuando ya está presentada esa proporción de ley, que tampoco me parece, yo también creo que la proporción de ley no debía haber sido el mecanismo a utilizar, debía haber sido un proyecto de ley, con todas las demoras que eso suponga, para el informe del Consejo del Poder Judicial o el informe del Consejo de Estado. Y con una tramitación con todos los requisitos. Pues estas decisiones absolutamente fundamentales en una democracia. Pero eso no quita que esa tramitación sea perfectamente legal, lo que creo que es completamente inoportuna. Y, por tanto, soy crítico con esa forma de haberlo hecho. Y en punto ahora concreto a esta enmienda, creo que también soy crítico con que se haya presentado a través de esa especie de enmienda que no da lugar a que los demás puedan presentar enmiendas a la enmienda. Ahora, debo decir, y me parece un tema también relevante, que lo que sí permite este sistema que ha hecho, digo desde el punto de vista de cómo se ha afectado a las libertades y al derecho de participación política, ¿no? Lo que sí permite es que los diputados que habrán sido recurrentes podían oponerse en el debate parlamentario a la admisión de esa enmienda. Eso lo tienen garantizado. Lo que no podían hacer es presentar enmiendas a la enmienda. Por tanto, limitado. La pregunta que yo me hago, ¿querían presentar una enmienda a la enmienda? ¿Es pregunta retórica? No, es que me parece que en el escrito de recursos no se ha dicho no. Miren ustedes que era muy importante. Yo, en lugar de decir que lo íbamos a hacer de esta forma la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, lo iba a hacer con un matiz, dando 15... No, es que no tenían ninguna enmienda. Se oponían. Bueno, pues si la cuestión era una posición de fondo, de fondo, tienen ocasión de defender en el Congreso de los diputados su posición en contra. Pueden hacer, por tanto, diríamos, una enmienda de fondo, argumentándola, ¿no? Es verdad que no podemos estar como enmienda a la totalidad. Pero ya ha dicho el Tribunal Constitucional, en el caso de Cataluña, que el no presentar enmiendas a la totalidad no determina la inadecuación del procedimiento. La razón por la cual anuló lo de Cataluña, las leyes del referéndum, es porque ya han faltado todos los procedimientos y en contra del propio reglamento. Aquí no se ha hecho en contra del procedimiento. Esa es la diferencia, esa es la gran diferencia para aquellos que quieren buscar la similitud. Bueno, es difícil porque es dictar a sabiendas una resolución manifiestamente injusta. Aquí es más bien un comportamiento. No soy un especialista en derecho penal y no me atrevería a decirlo. Yo creo que, a mí me parece que, sobre todo el haber participado en el propio proceso de admisión y, sobre todo, después, ya en el mismo momento, porque a mí la admisión de la demanda de amparo me parece que era procedente. Eso no tiene ningún problema, ¿no? Es la decisión de... una decisión que se hace por primera vez. Adoptarla en medidas cautelarísimas, y no en otra parte, primero ya supone como un desprezo de los procedimientos. Por lo menos podrían haber esperado cinco días a haber planteado o ido al Congreso y después como cautelares. Creo que tampoco, en absoluto, no procedía. Pero, en fin, al menos eso, ¿no? Tomar una decisión y participar en esa decisión cuando saben que están ellos mismos recusados. Me imagino que habrán habido, lo veremos cuando conozcamos la decisión que han tomado, habrán dicho que es que, en fin, todavía no estaban las otras partes personadas, pero, bueno, ese era público y notorio, y desde el momento en que admiten, nada más admitirlo, ya tenían que haber conocido toda la gente que ha presentado documentación y, por tanto, saber que ellos estaban en cuestión, ¿no? Y entonces la decisión posterior, ulterior, de tomar esa decisión me parece insólita. Yo creo que no tiene justificación ninguna. Pero, en fin, desde el punto de vista de esa cualificación como prevaricación, me parece muy aventurado. No soy tampoco especialista y no veo que esté la resolución injusta en cuanto... porque la resolución del fondo se guía por otros criterios, que yo creo que tampoco es correcta, pero, bueno, de ahí a decir que es deliberadamente me parece demasiado. Pero eso en cuanto a uno de los temas. Y luego el segundo, ¿y por qué ha seguido este procedimiento? Pues me resulta sorprendente. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué esta rapidez, por tenerlo todo terminado antes de que concluya el año, es que no veo la razón para hacerlo. Y este es un tema muy importante. Es un tema que merece que se debata con todas las garantías para que todo el mundo exprese lo que tenga que decir y expliquen, además, si hay alguna razón, que yo no comparto, pero entiendo que el gobierno podría pensar que esto sirve para pacificar Cataluña. Yo no lo veo en absoluto que eso sirva para ese menester. Pero, aparte de que no lo vea, bueno, pues que lo explique, que lo diga y que a lo mejor efectivamente creen que esto es bueno, desde luego. Y los demás pensaremos, unos que lo ha acertado y otros que está equivocado. Pero ese no es el problema, ¿no? Y luego el tema de fondo es que yo creo que no se puede dejar, sobre todo después de lo que dijo la sentencia del Tribunal Supremo, que desde el punto de vista formal es impecable. El tío en la condena que hizo aplicó la ley que estaba vigente, una ley que llevaba mucho tiempo, una ley que la conocían perfectamente aquellos que hicieron lo que hicieron y ha puesto a manifiesto algo impecable, digo, en cuanto al fondo de lo que ha hecho, ha aplicado la ley que había y por otra parte la he hecho en un procedimiento absolutamente impecable. Entonces, eso no quita que se pueda cambiar. Por cierto, cambiarlo sin ofender al Tribunal, es decir, estar afectando al Tribunal Supremo, no, no, no tiene nada que ver, esto no tiene que ver con esa conducta del Tribunal Supremo que me parece impecable. Por lo tanto, lo puede cambiar y será un error a mi juicio porque después de lo que ha dicho el Tribunal, lo que hacía falta era recuperar la versión del delito de rebelión que estaba vigente hasta el año 95, que por cierto, viene de la República, de la Segunda República, haberlo recuperado. Y en ese momento hubiera sido posible bajar un poco el delito de sedición. Hubiera estado justificado porque ya la conducta que nos interesa estaba en el delito de rebelión. Entonces, se podría haber bajado la sedición. Entonces, ¿cómo se ha hecho todo esto de esta forma? ¿Por qué no se ha explicado todo esto? Pues para mí es incomprensible. Además una cosa, porque la pregunta que nos estamos haciendo, ¿cómo se sale de esta? ¿Qué se hace ahora? Pues yo creo que se ha roto la confianza, ¿no? Yo creo que tiene una mala solución yo presumo que no sé cuándo es la reunión del Consejo del Poder Judicial pues van a, no va a llegarse a ninguna solución. Hay quien dice que quieren condicionarnos solamente a la propuesta que hacen el Consejo, los dos que hacen, el Consejo va a proponer o una parte del Consejo, la parte, diríamos, conservadora, según se dice, lo cual también es dramático en lo que estemos hablando. De la parte conservadora y de la parte progresista. Como también es dramático que parece que la parte conservadora con juristas y con magistrados incluidos hayan dicho en septiembre que no cumplen una ley que les fijaba un plazo. Todo esto dice pero ¿cómo se están deteriorando las instituciones? Y esto tiene un origen. El primer día que se tomó la decisión de no cumplir con la Constitución se han empezado a deteriorar todas las instituciones. La última ha sido el Tribunal Constitucional. ¿Cómo se soluciona esto? Pues yo tengo poca confianza porque creo que desde el... En fin, hay aquí una forma de leer las cosas que es preocupante, ¿no? Porque ante las cosas evidentes parecería que la razón debería imponerse. Y hay quien dice que no, que esto justamente es un éxito para la democracia. Pero ¿cómo es posible que eso se diga? Porque diciendo yo creo que la solución que se está dando en los otros delitos de sedición es incorrecta, pero bueno, un partido y honesto tiene derecho a equivocarse, no a ser inconstitucional, pero a equivocarse. Entonces creo que se está equivocando. Pero eso no quita que los temas que afectan a cómo se conforman los poderes, ahí hay que ser absolutamente exquisitos y respetuosos. Es decir, ahí parece que vemos el mundo ya no en tres dimensiones sino en dos. El mundo es plano. Es lo mismo una cosa que otra. No, hay distintas dimensiones y hay errores, hay cosas que se hacen directamente para acabar con el sistema democrático y sus instituciones y esos son absolutamente graves. Bueno, yo creo que lo que ha pasado es gravísimo, ¿no? A mí me parece que marca un día no de esta legislatura sino en general de la democracia española, ¿no? Es un ataque, yo diría, a la democracia pero con la particularidad que está hecho desde dentro de la democracia y con los instrumentos legales de la democracia, ¿no? Y todo esto parte de un, de una situación que lleva cuatro años y que ya se atisbaba que iba a acabar en esto, ¿no? Por lo tanto, es un tema muy grave. Yo creo que hay dos cosas que me parecen especialmente relevantes a destacar. Una es el hecho de la interferencia en el poder legislativo. Yo creo que es posible que el Tribunal Constitucional anule una ley después, anule una ley porque no se han observado determinadas particularidades, pero también es relevante que eso no determina que se pueda hacer ahora, se puede interrumpir el trámite parlamentario. Yo creo que eso es un ataque al funcionamiento de los poderes públicos y que no está justificado porque el daño que pudieran tener los diputados no era un daño irreparable. Es un tema fundamental en el tema de medidas cautelares. El segundo aspecto yo creo que es que han votado, han tomado parte de la decisión magistrados que estaban, podían estar afectados. Concernidos. Yo no sé si el tema de fondo, la solución de fondo es que efectivamente lo estaban o no. Pero el problema ahora no es ese. El problema es que para decidir si lo están o no, primero los que están afectados no pueden participar. De forma que hay que distinguir el hecho de si efectivamente concurrían razones o no concurrían razones del hecho de si ellos pueden participar en el debate acerca de si concurren o no concurren razones para abstenerse. Diríamos que a unas razones que son las invocadas creo que es que ellos resultaban afectados por la resolución. pero hay otro tema que no se ha dicho y que tiene especial importancia que es que aquí no se trata de si están caducados o no están caducados o esa fórmula que emplea la palabra prorrogados que de alguna forma quiere blanquear la situación. El tema es que ya el gobierno había mandado su propuesta de magistrados y esa propuesta se ha guardado en un cajón es decir ellos ya no tenían que estar allí ¿por qué están? Porque diríamos han creado una doctrina que no tiene ningún fundamento que se basa en que hasta que no estén propuestos los cuatro los otros dos que tienen que promover el consejo que sabemos que está secuestrado está bloqueado y ahora el tribunal decide que hay que esperar a una reunión que va a haber ahora donde no va a haber seguramente ninguna solución para que algo que ya se ha producido el que ha cumplido es el gobierno que ha nombrado a dos personas pues decide que no se lo tramita de forma que ellos ya no tenían que estar allí porque habrían sido sustituidos bueno ese es un tema también particularmente grave